Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí para nuestra lectura. Bueno, si no estás aquí, nunca es por casualidad. Seguro que puede haber algún mensaje que te pueda ayudar y vamos a intentar que alguna de esas preguntas que tienes te puedan quedar respondidas. Hoy, como otras veces, quiero dejaros unos decretos, unas afirmaciones para el día a día para que empecéis a ver cambios en vuestra vida. Así lo hacéis desde dentro, con el corazón y con el sentimiento. Y como siempre he dicho, no es solamente repetir, sino es sentir y el resto de día vivir un poco en positivo, pensar en positivo y hablar en positivo para que todos estos decretos realmente los veamos aparecer en nuestro mundo físico. Así que comenzamos y después vamos a pasar a la lectura. Estos decretos los estoy haciendo, pero van para todos los signos del Zodíaco. Es los mismos decretos para todos los demás signos. Este decreto es para traer la abundancia y el dinero a nuestra vida. Yo soy un imán para el dinero y la abundancia. El dinero que se va vuelve a mí multiplicado por mil. Merezco una vida próspera y con abundancia. El dinero viene a mí fácilmente y sin esfuerzo alguno. La riqueza simplemente me persigue a donde sea que vaya. Yo merezco ser millonario. Todo lo que toco lo vuelvo oro. Merezco la libertad financiera que siempre soñé. Yo soy la puerta abierta de la abundancia infinita. Yo soy la prosperidad infinita. Yo soy la salud infinita. Yo soy el amor infinito. Yo soy la ascensión espiritual que nada ni nadie puede cerrar. Gracias, gracias, gracias al Creador que siempre, siempre me escucha. Bueno, este decreto, aquí pronuncias tu nombre. Yo, Teresa, declaro que este día y el resto de los días de la semana, la abundancia de bendiciones y el dinero fluyen en mi vida. Bueno, la prosperidad llega para quedarse y con gratitud recibo los regalos del universo y de la gracia de Dios hecho está. Gracias, gracias, gracias. Bueno, cuando os acostumbréis a hacer afirmaciones, a hacer decretos diariamente, va a ser un hábito sin daros ni cuenta. Lo primero que además os vais a sentir agradecidos por todas las cosas que tenéis y por todas las cosas que llegan a vuestra vida. ¿Esto qué va a hacer? Pues que más cosas van a venir multiplicadas a tu vida. Cada día vas a tener más cosas por las que dar las gracias. El poder del agradecimiento es inmenso. Así que no olvidéis de agradecer. Bueno, y ahora sí, ahora vamos a comenzar con tu lectura. Bueno, pues iniciamos la lectura con tres cartas. Vamos a ver qué acontecimientos están por llegar. Vamos a ver lo que está por llegar. Primera carta, seis de copas, cinco de oro, seis de espadas. Bueno, puede que haya una situación familiar que te está agobiando mucho, que te está, digamos, dejando un poco sin fuerza, sin energía. Incluso una situación económica complicada. Aquí nos hablan de que puede que haya alguna pérdida económica o una disminución de los ahorros, posiblemente por culpa de algún familiar cercano o por las personas con las que estamos conviviendo, con las que estamos en casa. Y también puede que alguien te pida dinero y no te lo devuelva. Y esto, bueno, pues te crea un conflicto y te crea malestar. Pero aquí hay como que se puede sufrir también alguna pérdida por alguna inversión un poco que no va a ser acertada. Así que mucho cuidado con eso porque aquí nos habla de que posiblemente tengamos una disminución en nuestros ahorros, en nuestro dinero. Así que mucho cuidado. Algunos vais a romper con esta situación familiar, con esta situación que tenéis en el entorno, en el hogar, con la gente con la que estáis. Y vais a terminar, vais a romper con esa situación, os vais a alejar. Como que vais a poner tierra de por medio para un poco quitaros esos problemas que hay que os están salpicando de lleno y ya es como decir, bueno, pues ya no puedo más o no tienes los suficientes recursos, no cuentas, digamos, con la suficiente entrada de dinero y decides marcharte, te decides salir, irte a otro sitio a generar ingresos y decides marcharte a otro lugar o a otro sitio, a otra parte. Pero estamos tomando decisiones y cambios. Vamos a tener esos cambios. ¿Qué es lo que viene? Vamos a sacar tres cartas. Bueno, pues ahora tenemos un cuatro de copas. Tenemos un nueve de copas y tenemos un tres de espadas. Aquí nos están hablando de que posiblemente tengas algún malestar emocional con alguna persona que te ha podido traicionar, que te ha podido traicionar sentimentalmente. También puede ser que alguien te haya podido traicionar en tu sitio de trabajo o algún familiar que tú nunca pensaste, bueno, pues que te, a lo mejor que te iba a traicionar esta persona. Aquí el malestar que muchos estáis teniendo es un malestar, desde luego, provocado por una situación de sentimientos. Alguien os ha fallado, alguien que tenéis vuestros confianza, alguien que amabais, alguien que queríais y esa persona os ha traicionado. Porque tú, es algo que no esperabas, que no contabas con eso, y tenías puestas tus ilusiones, tus expectativas y tu amor en una persona, en tu persona de interés, tu persona especial o tu pareja. Y aquí hay, bueno, pues esa decepción, llega esa decepción, llega ese dolor en los sentimientos. Como que esa persona te decepciona y te traiciona. Vamos a continuar con otras tres cartas. Vamos a ver qué es lo que viene. Pues tenemos la reina de oros, la templanza y el dos de oros. Esta carta nos está hablando de que las cosas van a ir por otro de roteros, por otra vía y que el tema económico, vamos a empezar a tener equilibrio en el plano, digamos, de la abundancia. Vamos a tener posiblemente un cambio o un recuperar un puesto de trabajo o un nuevo empleo que nos va a proporcionar, digamos, los ingresos que nos estaban faltando para que nuestra vida esté equilibrada, lógicamente. Entonces, entramos en balance, entramos en equilibrio. Los que no tenéis trabajo hay una comunicación, en los próximos días va a haber una comunicación de esa llegada de ese trabajo. Por lo tanto, aquí recuperamos, entramos en balance con el tema dinero, con la entrada de dinero, lógicamente. Porque ahora es como que te estaba dando un poquito en la espalda, los ingresos, las entradas de dinero. Es como que no llegaban, no llegaban esos ingresos que estaban haciendo falta. Y ahora esto se va a producir. Hay una energía de equilibrio y de balance. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver tres cartas más. Vamos a ver acontecimientos que van a estar llegando. Bueno, aquí tenemos. Tenemos la carta de los enamorados. Tenemos un ocho de bastos y tenemos la carta del sol. Por lo tanto, tenemos posiblemente colaboraciones interesantes, importantes con otras personas. Es como que nos van a llamar, nos van a venir a buscar personas para ofrecernos algo. O que vayamos a invertir en un determinado producto. O que nos asociemos para comprar, para vender algo. Pero personas nos vienen a buscar. Por lo tanto, vamos a tener una comunicación de terceras personas que se van a dirigir a nosotros. Que se van a acercar a nosotros para que hagamos esa colaboración en conjunto. Esa colaboración en conjunto trae éxito para ti. Trae muchísimo éxito. Y va a ser algo que va a ser algo que va a salir muy, muy, muy bien. En el terreno sentimental, estas cartas nos están hablando de amor. Nos está hablando de relación, de amor. Posiblemente, si no estás en una relación, empieces una relación sentimental bastante apasionada, bastante, como te diría yo, con bastante encanto, como mucha atracción. Va a haber muchísima atracción y va a haber como mucha química. Con alguien del signo fuego te vas a comunicar con esa persona. Y además viene rápida la comunicación. Y también es con éxito. Esa relación va a ser de disfrute, de mucho disfrute, de mucha pasión. Y de vivir momentos inolvidables. ¿De acuerdo? Y si estáis en una relación de pareja, pues esta relación va a estar funcionando con mucha felicidad. Va a estar funcionando con mucha alegría. Va a estar funcionando muy bien esta relación. Y sobre todo, te dice que nunca falte la comunicación. Que os comunicáis, que cualquier cosa os comuniquéis. Pero por regla general, esta relación es una relación de triunfo. Es una relación basada en el amor. Una relación donde hay química, donde hay atracción. Y sobre todo, que va a haber y se va a disfrutar de mucha felicidad. Con tu persona de interés. Seguimos. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que está por llegar? Bueno, pues aquí tenemos un 5 de copas. Un 7 de oros. Y un 8 de espadas. Vale. Esta carta nos están diciendo que tú contabas con algunas cosas que se dieran mejor de lo que se han dado. Puede que estabas a punto de conseguir algo y lo que tú ibas a conseguir no lo has conseguido. Lo ha conseguido otra persona. Y ahí te has quedado, ahí te has quedado, pensativo, pensativa de lo que podía haber sido y no ha sido. Y estás centrado en eso. Te has centrado en lo que te falta, en lo que no tienes, en esa pérdida. En esa pérdida y no ves, no ves más opciones, que tienes opciones alrededor. Alguno puede que hayáis perdido, bueno, pues una relación sentimental, hayáis dejado, os haya dejado una pareja. Y estáis contemplando todo el rato esa falta de esa persona. Tenéis ese apego todavía a esa persona que no soltáis, que no dejáis soltar, que no la estáis soltando. Y esa persona os ha dado literalmente la espalda. Y todavía es como que no te ha dado ni cuenta. Y las nuevas oportunidades que pueden tener alrededor, ni las vas a ver. Ni las vas a ver porque estás como teniendo demasiado apego a esa persona con la que tú estabas. Por lo tanto, te encuentras en una situación inamovible. Te encuentras paralizado en estos momentos, te ha paralizado la situación. Y lógicamente no ves opciones. Estás como atado de pies y manos, esperando, esperando que resurja de nuevo esa persona, que recapacite y que vuelva. No puedes mantenerte inmóvil, no puedes mantenerte en esa postura, en esa posición. Porque ya te estoy diciendo que nuevas cosas van a llegar a tu vida y te van a pasar de largo. Incluso, no solamente en el amor, no me refiero solamente al amor. Pero como estás tan dolido en la parte emocional, el resto de cosas han perdido sentido para ti. Han perdido importancia. Y te puede venir una oportunidad económica de dinero que le vas a dar la espalda. Le vas a dar la espalda. Ahora, se te va a presentar una oportunidad y ni flores, es que ni la vas a ver, ni te vas a enterar. Así que, haz un cambio de actitud, haz un cambio de postura, porque hay cosas que ya ni merece la pena pensar en ello. Nada más que la vida continúa, la vida sigue y tenemos que tirar para adelante, porque nuevas cosas están frente a ti. Y sobre todo, en el tema económico. El tema económico. Así que, como diría alguna persona por ahí, ponte las pilas y ábrete a las nuevas posibilidades en todos los campos y en todos los sentidos. Bueno, ahora voy a hacer algo, voy a hacer una tirada especial, voy a hacer ahora algo diferente. Mira, voy a sacar unas cartas para ti en conjunto con otras cartas sobre tu persona de interés. Vamos a hacerlo en conjunto. Mira, una carta para ti, con un 6 de espadas que nos está saliendo. Otra carta para tu persona especial, con un 5 de espadas. Tú eres un 6 de espadas y tu persona especial es un 5 de espadas. Y ahora te voy a sacar dos cartas más a ti y dos cartas más a tu persona especial para ver qué es lo que hay entre los dos. Esto es una lectura en conjunto para ti y tu persona de interés. 6 de espadas, quieres abandonar una situación, hay un conflicto, un conflicto, hay un conflicto y tú has decidido cerrar ese conflicto y largarte. De acuerdo, vas a enfocarte en construir tu futuro, lo tienes decidido, vas a enfocarte en ganar dinero, vas a enfocarte en vivir bien, en que nada te falte y en tener de todo. Aquí, tu persona de interés, digamos que te ha dado la espalda y te está dando las vueltas. Este 5 de espadas nos dice que está actuando de mala fe, está actuando por detrás. Que hay terceras personas en su vida y que todo se le va a derrumbar, todo se va a venir abajo. Porque no está actuando honestamente. Este es el lenguaje entre tú y tu persona de interés ahora mismo. Tú abandonas esta situación porque hay un conflicto y el conflicto que tiene esta persona es que hay terceras personas en su vida y por lo tanto contigo no estás tú solo, no estás tú sola con esta persona de interés y esta persona lógicamente te oculta las cosas y actúa por detrás. Y ya de todas formas te está dando la espalda, te va a dar la espalda porque precisamente está en un conflicto. Esta persona también porque hay otras personas, hay terceras personas en su vida. Por lo tanto, digamos que a él o a ella, a tu persona de interés, se le va a derrumbar un poco todo esto que tiene armado en el aire. Porque en realidad está viviendo en una gran mentira. Bueno, pues esta ha sido tu lectura entre tú y tu persona de interés. Espero que esta lectura te haya agradado, hayas encontrado respuestas a tus preguntas. Y como siempre digo, es general esta lectura. Lo que resuene contigo, bien. Con lo que no te identifiques, déjalo correr. De acuerdo, recordarte que estoy haciendo una lectura personal de regalo para todas las personas que estéis suscritas al canal. Que me dejéis un like y que me escribáis un comentario debajo de este vídeo. Pues estaréis participando de esta lectura. Regalo una lectura a la semana. Bendiciones y te dejo toda mi paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!